Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, que es su casa también. De verdad, gracias a todos los suscriptores. Y no dejen de suscribirse, simple y sencillamente cuando entren al canal, le pican a la manita que está así, y entonces ya nos van a poder seguir y ya van a poder recibir los mensajes de que ya están las entrevistas arriba. En esta ocasión, aquí en Casa de Mara, que es su casa, les decía, y también en Casa de Ella, tengo el gusto, de verdad, el placer, porque siempre me la encuentro o en aviones, o de rapidito saliendo en entrevistas, a una mujer que tiene una trayectoria importante en cuanto a entrevistas se refiere, en conducción. Es entrevistado a personajes maravillosos, casi casi que ni se imagina, tiene ya primicias que ya las sacará, esperemos que tarde mucho en sacarlas. Y la verdad es que es de estas personas, de estas mujeres, que veo con mucho cariño, que admiro y que me encanta platicar con ella, y que ya somos amigas por default. Así que me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Mónica Novera. Bienvenida. Ay, no eres hermosa, eres una belleza, mira, hasta aquí viviste, eres un amor, tú sabes que es mutuo, cada vez que te veo, y nos hemos visto poco, ¿no?, en estos últimos tiempos, también de así como que entre mucho trabajo, entre cosas profesionales, entre truenes, entre cosas así, entre amores también, porque ya vi a su novio maravilloso, es una pareja divina, ya los vi, pero fíjate que ese cariño es mutuo, porque eres un solezote, y una es una mujer llena de energía maravillosa, maravillosa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y ya nos estábamos poniendo de acuerdo para tomarnos unos vinitos? Sí, por favor, urgen. Mucho que chismear, pero ahora vamos a chismear trabajando sin vinito con una agüita mineral. Así es cierto. Y vamos a platicar, Mónica, porque como naces aquí en México, pero ¿cómo es tu familia? ¿Pensabas estar en la televisión? ¿A qué te querías dedicar? Con esos ojos maravillosos, que nosotros son grises, son azules. Pues son como verdesones, ¿no? Depende, fíjate, depende del color que me ponga, ahí como que le va cambiando, y son de mi abuelo, porque mis papás los tienen cafés, fíjate. ¿Cómo crees? Fíjate, ¿sí? Nosotros somos cuatro mujeres en la casa, y la de Ojo Verde, pues ahora sí que yo le heredé nada más al abuelo. Las demás me van a decir, no, nosotros también tenemos algo, no, yo heredé al abuelo. Y fíjate que crecemos, mira qué chistoso, ahorita que está tan famoso, crecemos en la Colonia Roma, en la calle de Puebla, ahí teníamos una casa igualita a la de Roma de Alfonso Cuarón, no hagan de cuenta, que los recuerdos, ¿no? Vienen y vienen. Y de una infancia muy feliz, muy contenta, donde nunca me imaginé que iba a querer, ¿no? Adentrarme en el mundo de las comunicaciones, de la conducción, de... Yo estoy estudiando psicología en la UNAM y danza contemporánea. Entonces yo como que era mi tiempo de la escuela y la danza. Y llego, pues, al mundo de las comunicaciones ahí por Memito del Bosque. Así es mi historia, por él llegué a las comunicaciones. Yo conozco a Memo, yo conozco a Memo antes, nos conocemos, mira, nos gustaba mucho el rock. Roma Roma, ¿no? No, 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 ya no, ya me muevo. Estamos hablando del productor Guillermo del Bosque. Sí, que fue mi esposo, Memito, que lo quiero con toda mi alma y que todavía no estamos ahí comunicando. Nos vemos también de pronto. Lo conozco en Rocotitlán. ¿Tú te acuerdas de Rocotitlán? Ahí en Insurgentes. Claro, por supuesto. Todas las bandas de rock estaban ahí y medio subterranas porque era una época, ¿no era en los noventas? ¿Cómo era en el conqui, no? Sí, era una época en los noventas donde el rock estaba un poquito, ¿no? Como alejado de los medios, un poquito relegado, un poco como que le costaba mucho. Ahí veías a Caifanes, a Cecilia Tussent, a Fobia, a todas estas bandas que... Que luego se volvieron comerciales. Que luego, ajá, pero fíjate, yo creo que por espacios como Telehit pudieron tener ya alcance y proyección internacional, a final internacional. Entonces yo conozco allá a Memo en Rocotitlán, nos presenta el dueño y nos enamoramos. Ahí Memo tenía... Bueno, sí. Sí, 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 sí. Ahí Memo tenía el programa del Planeta con Eduardo Villegaray. Entonces Memo, yo lo adoraba porque Memo le llegaban las cartas de las fans y le digo que en la noche, tres horas ahí contestándoles a todas porque no había internet, no había este... ¿Qué nos tocó en una época nueva? Él les contesta, muy linda, y eran sus cartas contestándole a los fans y lo que querían. Siempre un hombre bien dedicado, ¿no? Y apasionado de su trabajo. Muy trabajador. Y es ahí, ya cuando estamos de novios, recibe la llamada de Emilio Azcárraga ofreciéndole un canal de música, las 24 horas del día, todo el año, y le entregaba el proyecto. Que era Telehit. Que era Telehit. Que es, mira, ya cumplieron 25 años, que justo lo celebraron y me invitó Memo al Estadio Azteca a conducir. Y estuvimos ahí en el Estadio Azteca hace dos, tres meses, conduciéndolo. Pero es ahí donde empieza mi camino junto con él, como maestro, en el mundo de las comunicaciones. Y luego hacen el programa con Coque Muñez. Sí, yo estoy en Telehit, entreprogramando el canal, haciendo programas, espacio alternativo, que estábamos apoyando mucho el rock iberoamericano, viajando mucho. Y en ese momento le, bueno, también le volvió a hablar a Emilio. Las llamadas de Emilio eran muy buenas, ¿no? Porque siempre le ofrecía algo muy bueno. Buenas noticias. Entonces, le habla a Emilio y me dice, Memo, fíjate que Emilio me acaba de hablar y parece ser que ya el señor Velasco se retira de siempre en domingo. Y me está dando ese espacio. Bueno, imagínate para Memo lo que era. Ese espacio, que fueron, ¿qué, 28 años? Fue. Con el señor Velasco. Muchísimo. Era una responsabilidad enorme, era un compromiso, era no únicamente con la empresa. Un público cautivo para poderlo satisfacer. Exacto. Era el público que traías, ¿no? Y volvemos a la época donde no había tantas opciones como las que tenemos ahora. donde tú eras una de las únicas opciones en el mundo del entretenimiento. Entonces, para Memo era un peso fuertisísimo. Y empieza el programa con César Costa. Empezamos con César. Que César, después de un tiempo, pues unos meses, tampoco creo que estuvo tanto, se va y lo sustituye Coque. Y es ahí. Ese Coque. Qué maravilla, Coque. Que mira, ahorita están sus hijos, Axel. Marisol. Le digo, Axel, yo lo cuidaba de tres años en el sur. Ya vino Axel. De tres años. ¿Y lo veo en el escuincle? ¿En qué momento? Sí. Y Marisol igual. Entonces, son momentos, ¿no? Como bien importantes que vivimos en los foros. Pues tú también, Mariviste. Cuando vives ahí en los foros, en Televisa, cuando tu vida se desarrolla ahí con toda esa gente, se vuelve tu familia. Claro. Entonces, estábamos ahí, Coque, Paula Sánchez, en ese momento también estábamos, ya al último nos quedamos, Coque, Paula, Vica y yo, estábamos haciendo el fin de semana. Vica Valenzuela, oye, esposa de Manny. Vica Andrade. Perdóname. Sí. Es que es con lo de Mielka. Mielka, 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 Mielka. Algo traemos que yo haya atorado, luego lo damos. Ya vendrá, ya vendrá. Y nos quedamos nosotros. Mica, un besito, Vica. Sí, nos quedamos nosotros y me quedo también haciendo Telehit. Entonces, eran como que, ¿no? Dos trabajos continuos que ya ni te digo de mi tesis de psicología, porque ya no la terminé. Pero bueno, mamacita, yo creo que la psicología te ha servido para poder entrevistar a la cantidad de figuras que has hecho. Y, pues, fíjate que, fíjate que lo más, yo creo que lo más importante y mi escuela, que fue Telehit, fue este, cuando Memo forma su equipo de productores y de conductores, dice, no quiero, quiero a gente que no tenga nada que ver con la televisión, que nunca haya estado frente a televisión ni detrás. ¿Por qué? Porque él formó su escuela. Él formó a su gente. Él formó personas donde no teníamos censura. Bueno, con razón no me aceptó una vez que lo fui a pedir trabajo. ¿Le fuiste pedir trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Allí en Telehit? Sí. Sí, porque yo regresaba de Tijuana y, pues, no tenía trabajo. Entonces, andaba toquito que puertas y fui con Memo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? Que no, no, no tenía espacio. Pues, mira, él estaba, él, nosotros no teníamos ni idea de televisión. Creo que la única que en ese momento ya había hecho algo anteriormente era Marta Guayo. ¿Te acuerdas que Marta también entró? Sí, Martita Guayo, cómo no, que estaba con Angélica Rivera, ¿no? Exactamente. Que hacían los... Que hacían un programa como de videos. De videos. Pero era la única, los demás no teníamos ni idea. Bueno, entonces fue ahí donde nos empezamos a formar y con nuestro propio criterio y hablando de música. Y fue una escuela muy, muy padre para mí, que fueron 10 años. Ahora, yo quiero escuchar de tu propia boca. ¿Cuándo deciden casarse y en qué momento divorciarse y por qué? Mira, nos... Es que Memo y yo, a ver, ya teníamos 7 años de novios. Cuando decidimos casarnos... ¿Vivían juntos? ¿Vivían juntos? 7 años de novios, en realidad. Y sí, ya vivíamos juntos. Él vivió... Fíjate, en un tiempo, la primera vez que vivimos juntos fue en casa de mi mamá. Te voy a decir por qué. En la roma. Porque en... No, no. Ya nos habíamos movido para el sur. Muy para el sur. Ya nos habíamos movido para el sur. Memo se va a casa de mi mamá porque él vivía en el desierto de los leones. Y yo vivía todavía con mi mamá. Que ni hay leones, ni es desierto. Que no hay nada, exactamente. Pero de divino el lugar. Divino. Secuestran a Adal Ramones. Ah, ya me acordé. Cuando secuestran a Adal, el que arregla todo el secuestro, perdón, toda la entrega y todo el secuestro, el pago, es Memo. Entonces, ¿qué pasa con la casa de Memo del desierto de los leones? Que la gente especializada en antisecuestros va a poner toda su infraestructura a la casa de Memo. Porque cada vez que llegaba la llamada de los secuestradores, había un equipo de 20 personas esperando la llamada. Entonces, de ahí Memo se tiene que ir a casa de mi mamá y se queda ahí viviendo con nosotras. A gusto. Entonces, ahí lo cuidábamos todo y luego ya se tenía que, no, que te tienes que venir acá porque van a llamar. No, una cosa horrible, Mara, lo que fue eso. Horrible, horrible. Yo creo que para Adal, Memo debe de ser su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda, yo te lo juro. De cómo fue y de pronto le decían a Memo, me acuerdo de esas llamadas, le decían a Memo, le vamos a cortar un dedo. Le vamos a cortar un dedo y Memo llegaba así con, fueron momentos bien tristes para él. O sea, gracias a Dios, Adal sale ileso de este secuestro. Yo ahorita lo cuento porque Adal ya lo contó, ¿me entiendes? Hace mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, fue algo muy doloroso. Y de ahí ya nos vamos a vivir juntos, él y yo, y después nos casamos en el, ahorita te digo, en el dos, en el noventa y ocho. Nos casamos. Qué barra, Mara, qué aguante. En el noventa y ocho. Bueno, se casan en el noventa y ocho vino Shakira y vino una cantidad de artistas. Shakira, estaban los caifanes. ¿Solo por la...? No, por la iglesia. También. Nos casamos por la iglesia. Con Memita nos casamos por la iglesia. ¿Y por qué no tuvieron hijos? Fíjate que fue un tiempo en que estábamos trabajando mucho y nunca, o sea, siempre dices, más adelante, más adelante, más adelante. Sí, sí, sí. Siempre. Entonces nosotros siempre lo aplazamos hasta que nos divorciamos. Fíjate, a partir de que nos casamos, en realidad nos divorciamos en el 2000. No duramos tanto de casados, fueron únicamente dos años. Ya en ese tiempo, yo creo que el problema principal, y él está de acuerdo conmigo, es que trabajábamos en el fin de semana, trabajábamos en telehit, nos veíamos en la casa, teníamos que ver con el trabajo constantemente. Las cosas se iban, a lo mejor, no digo, no generalizo, pero en nuestro caso, las cosas se fueron desgastando, hasta llegar a ser amigos, únicamente. En un momento, ¿sabes? Se fue esa chispa del amor, se fueron ese tipo de cosas, y cada quien empezó a ver su panorama en otro mundo. Y es ahí cuando decidimos, cada quien, jalar por su lado. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste de que estaba ya en una relación con Vika? Que en ese momento se decía que era tu mejor amiga, pero no sabemos si era tu mejor amiga o no. Sí, no, 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 mira, éramos muy amigas, sí, muy amigas con Paula, Paula, Vika y yo, porque pues estábamos todo el tiempo, ¿no? Juntas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no hay culpables, ¿sabes? No hay víctimas. Yo entiendo, nosotros ya habíamos terminado, cuando ellos se enamoran, yo empecé a andar con otro chavo, que no tiene nada que ver con el medio artístico, pero seguíamos trabajando en el fin de semana, porque seguimos trabajando juntos, después del truene. Pero no hubo infidelidad. No, 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 ¿qué pasa? Que nosotros seguimos trabajando en el fin de semana, todavía dos años, un año más, un año más. En ese tiempo, pero lo teníamos muy privado. Pero no estabas dolida. ¿Te duele? No, no te puedo decir que no, porque sí te duele. Había sido mi pareja diez años, diez años, claro que te duele. Pero ya no enamorada. Ya no, pero estás muy acostumbrada a estar con él, pues en el trabajo, en la casa, a la toma de decisiones, en absolutamente todo, 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 sí te duele, sí duele mucho. Pero duele mucho una costumbre, ¿sabes? Es una costumbre. El apego. Exactamente. Yo ya tenía pareja y yo entiendo completamente que ellos dos se empezaron a enamorar. Por un lado, vi que estaba sola, estaba con su nene a Sean, que yo lo quiero mucho, que ahora lo vi también en los premios Telehit, y es una belleza de niño. Yo lo cuidaba también cuando tenía como cinco años. Y fíjate, Sean, lo que me dice, y esto es parte mucho de la maravillosa educación que han tenido los hijos de Vika y Memo. Le digo, Sean, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Y me dice de usted, yo lo adoro, porque dice, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Cuando usted era de las únicas que me trataba bien cuando yo llegaba al canal. Y dije, ay, mi vida, porque eras un bebé. Y estaba con su mamá que estaba solita en ese momento, llegando de Costa Rica, ¿no? Y un poquito como solitos. Entonces, Mar, entiendo perfecto esa parte de cuando hay dos personas, ¿sabes? Todo el tiempo juntos, y que llegue a existir un amor de por medio. Y no lo culpo, y por supuesto que es completamente comprensible. Y ahora que los vi en estos 25 años de Telehit, vi a Vika, nos dimos un gran abrazo, porque hay mucho amor de por medio. Y me dice, ven, quiero que veas a mis hijos. Y una de sus hijas, la chiquita Coral, me dice, no sé quién eres, pero sabes que me caes muy bien. Me caíste muy igual en mi vida, yo también. Pero son unos niños, y no sabes el gusto que me dio de ver a Memo, ya vi que con sus tres enanos hermosos tan contentos. Qué bueno, Mónica, porque a final de cuentas, tú no guardas resentimientos, porque has tenido, que eso me encanta, pero ahorita hablamos de eso, pero quiero saber en qué circunstancia dices, me voy ya de Televisa, porque te fuiste a Telemundo, ya has recorrido varias televisoras, has trabajado en diferentes lugares después de Televisa, te fuiste a vivir a Miami. Sí, sí, mira, yo de Televisa, llega un momento que termina el fin de semana, y también me voy de Telehit. Entonces me acuerdo que en ese momento que estaba por ahí Pepito Bastón, que lo quiero mucho, me dice, a ver Noguera, te voy a meter a Big Brother, te vas a meter a Big Brother, le dije, no, 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 sí, después de Big Brother, ya arrancamos con un proyecto, le dije, Pepe, no me mates, pero qué hago yo en Big Brother, qué hago en Big Brother, y luego, y todavía le digo, no, yo estoy con antidepresivos, y luego yo necesito mis pastillas, y le digo, me dice, Noguera, ya lo conoces. ¿A poco tomas antidepresivos? Tomé antidepresivos, sí, cuando, en una etapa sí tomé antidepresivos. Después de Memo. Después de Memo, yo creo que un poquito, no, yo creo que, fíjate que me agarró una depresión un poquito después, ya en el 2004, cuando ya no estábamos juntos, y en ese momento es cuando me ofrecen Big Brother, y me llega una oferta de Telemundo, Telemundo, Miami, en ese momento era un programa de espectáculos, yo estaba pensando mucho. ¿Por qué a Miami te curó la depresión? Pues ya me quedé allá 10 años, me fui a Miami, y me, y fueron 10 años los que estuve allá, iba por dos años, me quedé 10. Entonces me quedo 10 años allá en Telemundo, y llega una oferta, bueno, después me voy a Guadalajara, con Fernando. Ay, qué padre, claro. ¿Dejaste Telemundo para irte con Fer? Ay, qué padre, qué padre. Qué padre, qué padre. ¿Dejaste Telemundo para irte con Fer? Sí, sí. No te lo puedo creer, Mónica. Sí, me fui a Guadalajara, te voy a decir por qué. Es que yo, andes a ver, que yo me encontré a Mónica, en un avión rumbo a Guadalajara, cuando yo estaba casada, y viajaba todos los fines de semana a Guadalajara, y ahí me encontré a Mónica, y bueno, ya platicamos, chisneamos, yo ya sabía, desde mucho tiempo antes de que se diera a conocer en la prensa, que Mónica y Fer de Maná eran pareja, pero pues evidentemente lo que no se graba, no se dice. Y yo calladita me veía más buena. Sí, Mónica siempre ha sido una gran amiga, sí. Sí, fíjate que sí, porque yo tenía... Mónica, dejaste Telemundo para irte con Fer. Sí. Cuando estás enamorada, Mara. No tengo nada en contra de ti ya. De verdad, te quiero mucho, nos conocemos desde chamacos, desde escuincles, cuando perdidos en el barco, perdidos en el... Ah, perdidos en un barco. En un barco, cuando llegaba con aquellas escarolas a eco bailar. Ay, sí es cierto, bailando. Yo creo que ves esas imágenes y se desmayan. Ay, sí, sí es cierto, que todavía las veía, y nos atacábamos de la risa viendo ese video, él se ríe mucho de todos esos videos. De Alex, y los conozco desde hace muchísimos años. Que Alex es mi compadre, porque soy madrina de su hija Antone, la de bautizo. Y la güera es mi socia en las bolsas de sexto sentido, la güera es la esposa de Alex. Entonces hay una relación de años. Cuando estás enamorada, te interrumpen. Cuando estás enamorada, en ese momento, digo, bueno, Fer y yo estamos enamorados, queremos tener familia, la única opción es dónde está él, yo voy donde esté él. Claro. Yo voy donde esté él. Así debe ser. ¿Ah, sí? Bueno, eso es lo que yo creo, ¿eh? Sí, no, 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 es que si no, yo no le veía mucho, este, mucho sentido. La gente preguntará qué por qué yo no me fui. Esa es otra historia. A ver, pues, luego, para que me lo platiques, porque tú estabas, porque tú estabas de lunes a viernes aquí trabajando y te ibas para ir los fines de semana. Exacto. Luego me lo platicas. Bueno. Me voy a Guadalajara y comenzamos con todo el tratamiento de fertilización en vitro y... Hay hospitales maravillosos en Guadalajara de fertilización. Sí, muy buenos, muy buenos. Maravillosos. La verdad es que sí. Empezamos allá y estuvimos, pues, más de un año intentando, Marta, y cuando no es, no es. Yo creo que ahí, fíjate, tuvimos una pérdida de gemelos y yo creo que después de intentar, intentar, yo creo que ahí la relación se fue yendo de picada. Sí, esas cosas o te unen o te separan. Sí, sí. Ahora, los tratamientos de fertilización son una bomba y son bien agresivos para las mujeres. Yo creo que también entré, entras en un estado donde no eres tú, no eres tú, con tanta inyección, con tanta hormona, con tanta pastilla, para poder ovular, ovular, ovular. Pues eso es antinatural, al final, que la ciencia es una maravilla, porque puedes tener bebés con la gente que... Sí, Mónica, pero hay límites. Pero, pero en el momento, ahí también, fíjate, en un momento Fer me dice, dije, Fer, estoy muy mal, necesito ayuda, necesito ayuda, porque yo estaba ayer en una depresión espantosa, pero por las pérdidas, porque no se podía, por, por, por tanto medicamento, y es ahí cuando también voy a un psiquiatra muy bueno, cubano, que está ahí en Guadalajara, que me saca de ese hoyo. Cuando él me saca de ese hoyo, fíjate que lo que me dice el doctor, yo llego con Fer a ese doctor, es un psiquiatra, y le platicamos de lo que venimos, y yo creo que yo me veía devastada, porque él me dice, te voy a tomar una foto, y yo, no, no, foto, no, 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 ni me di cuenta cuando lo digo. Te voy a decir en tres meses que regreses, con todos los medicamentos que tienes que tomar, la diferencia del rostro que vas a traer, porque ahorita estás devastada, y así estaba. Yo sentía todo gris, todo negro, toda mi relación, horrible. Y empezaron a medicarme nuevamente, que me salvó la vida, ¿eh? Hay gente que está muy en contra de los medicamentos antidepresivos, pero cuando ya es una cuestión química de este tipo, tienes que hacerlo. Y de los psicólogos y de los psiquiatras, pero hay momentos en los que... Yo creo en el, sí, aquí tú puedes... Pero no, pero espérenme, cuando ya es una bomba en tu cuerpo de ese tipo, lamentablemente, o qué bueno que hay tantos medicamentos para que salgas a la luz nuevamente, y a mí me pasó. Entonces, cuando yo me siento ya salvada, ¿sabes, Mara? Esa es cuando digo, otra vez no, decimos, cada quien a tomar su camino, cada quien a tomar su camino. Mucho se habló, Mónica, de que Fer te había sido infiel. ¿Sabes qué pasa, Mara? Te voy a decir qué pasó ahí. Hay nadie mejor que tú, lo sabes. Entonces, nos, fíjate, nos separamos, nos separamos y en ese momento yo me quedo en Miami y él se va a Guadalajara. Y decimos, vamos a darnos un tiempo, no nos veamos unos de entre tres o seis meses antes de tronar, de tomar la decisión del truene, y cada quien hace lo que quiere, pero vamos a saber si verdaderamente queremos estar juntos. En ese tiempo yo fui a Miami, habrán sido los cuatro meses que nos volvimos a ver. Yo no supe nada de él. Cuando nos volvimos a ver fue en Guadalajara y ya ahí sabíamos que los dos queríamos tomar otro camino. Entonces, en realidad, ya no supe qué pasó con él, ni él supo qué pasó conmigo, pero lo bonito fue que cuando nos volvimos a reunir fue de terminamos tan en paz y dándonos un abrazo y un beso y, ¿no? Y no funcionó, pero bueno, pues, queda lo lindo, lo bonito de la relación. Conte, es que has tenido unos novios. Aquel del pelón, aquel... Ay, mi Lorenz. De Endemore. Sí, mi Lorenz divino. Ay, lo sigo viendo muy seguido. Bueno, es que tú quedas bien con todo. Ay, lo sigo viendo muy seguido. Te voy a decir por qué. Porque ha tenido muchos novios, digo. Y me parece y me encanta la idea. Y me encanta la idea que no te quedes sola. ¿Sabes qué me dijo Fer una vez? Ya tiene novio. Mira, ahí sí, vamos cuatro años. Mira qué bonito esto que... Mira, yo me divorcio de Memo y me voy con Maná a una gira por España. También yo andaba ahí. ¿Y ahí no hubo...? No, no, te lo juro que no. Fer iba con su novio, era una chava... No lo juro, yo te creo, mamá. Sí, no, te lo juro, te lo juro. Porque si me hubieras dicho que sí. No, te lo digo. Pero en esa gira en España, íbamos en el camión Fer y yo, y yo le iba platicando que me estaba separando de Memo y que estaba muy triste. Y me dijo, ¿sabes qué es lo maravilloso que tiene el ser humano, Mona? Que se puede enamorar una y mil veces. Cuando crees que te quiere suicidar y matar por alguien, sabes que en ese momento te puedes volver a enamorar. Y qué maravilla, Mara. Tenemos esa maravillosa capacidad. Es cierto, no tenemos por qué matarnos por nadie. Por nadie y por nadie. Y tenías razón, Fer, mira. Tenías razón. Yo ahorita estoy con alguien, llevo cuatro años, y estoy bien contenta. ¿Y no es del medio? No. No, fíjate que lo conozco en unas circunstancias bien chistosas. ¿Tú cómo? Porque cuando yo termino con Fernando, mi lugar preferido en este mundo es Puerto Escondido, Oaxaca. Ah, eso sí. Ajá. Ay, la comida, mamá. Divino, divino. Amo por Escondido y... Ay, no, Oaxaca es presión. Divino. Entonces me voy a Puerto con mi hermana que vive allá. Me voy, digo, oye, me voy a ir un mes, eh. Ya se ha hablado de Fernando. Me voy a ir un mes a Puerto, eh, ok, me fui a entrenar. Hacia yo allá a CrossFit. Me fui a un gimnasio de la carretera a Puerto Huatulco. Entonces me dice mi hermana, pero esto no está medio peligroso, porque es la carretera, o te atropellan, o te tal, ¿en qué te vas? Que le digo, no, pues en bici no pasa nada. Bueno, estoy ahí en el que no había ni un alma en el gimnasio, y llega este hombre divino, así con sus ojotes, así como, digo, pero este de dónde salió. Y era un francés que estaba en Puerto Escondido. Es, es un francés. Si no era, no, pues no, es. Es francés que llegó, estaba, me dice, ¿es que quiero entrenar? No, pero ya le, ya aprendió español perfecto. Ahora dale al francés. O sea, al francés y al idioma. Oye, porque ahí te va la familia allá en Francia, olvida lo que hablan inglés, eh. Ellos no te odian. Odian el inglés. Odian Estados Unidos, odian a nuestro poder. Y además ya eres como la ONU humana, bien internacional. Mira, yo ya me aventé, me aventé. Yo terminaré en la montaña allá en Francia, eh, te aviso. Sí, no, no, porque, a ver, él es de, vive en Sabuá, entonces él es de la montaña, montaña, ¿te das cuenta? Heidi, todo el panorama de Heidi. Y el abuelito. Con la abuelita, la abuela en su cabaña divina. Es abuela, no es abuelo como el de Heidi. Ay, abuela divina, así con el vino que ellos lo hacen. No, 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 ahí en la montaña, 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 ahí en los Alpes, divino. ¿Y él tiene hijos? No, no tiene hijos. ¿Y no quiere hijos? Yo, ya quedamos, ya le expliqué mi situación, ya le dije, ¿quieres quedarte? Aquí no hay hijos. Me dijo, me quedo. Y él es 11 años más chico que yo. Ay, pero ¿por qué se expandan? No se asusten. Tu chéry. Mi chéry. 11 es más chico que tú, pero está muy bien porque el 11 es número maestro. Sí, sí. Y fíjate, pero fíjate, ahora te voy a decir de dónde viene él. Es que también los europeos tienen otra mentalidad, Mónica. Mira, y de lo que viene él, también su decisión lo entiendo. Él viene de haber estado 10 años en la guerra. Él estuvo entre, porque es soldado francés, entre Afganistán. Él se había estado dos años en Afganistán, antes ocho años en África. Como, pues sí, como soldados de las Fuerzas Especiales de Francia. Entonces entiendo un poco de lo que viene, ¿me entiendes? Venía de la muerte de muchos de su squad, del que es muy complicado hablar con él de eso. Traía sus medallas, las medallas de los amigos. Entonces también entiendo esta decisión de querer, de querer, si ya nos encontramos, de querer estar, estar juntos. Y si no es perfecta una vida con hijos y con tal, pues no es, pero sí es perfecta. A la vez sí es perfecta, porque ya aceptaste lo que no vas a tener en la vida. Y estoy muy contenta con lo que tengo. Ahora bien, ¿cómo se llama? Julián. 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 ¿Puedes decir en este momento que Julián es el amor de tu vida? Pues es que está muy comple... Yo, fíjate que, o sea, sí, ahorita sí, pero también lo dije antes. A ver, ya no estás tan tinteando. No, pero es que también lo dije de Lorenz y de Memo. Por eso te digo, yo creo que el amor de tu vida es con el que estás. Exactamente. Yo creo que sí. Sí, pues sí. Pues es que, claro, si ya lo dijiste antes. Y si ya todo pasó y estás con Julián, Julián, es el amor de tu vida, ¿no? Pues sí, claro, en este momento de mi vida que sé cómo quiero mi vida, porque antes no sabía, Mara. Antes iba mucho hacia donde me llevara, ¿no? El destino y tal. Ahorita sé que quiero hacia dónde voy, qué queremos él y yo, dónde quiero vivir. Lo tengo muy claro. Antes no tenía esa claridad y ahorita sí la tengo. Ahora bien, ¿cómo resuelves el asunto de la maternidad? Porque yo tampoco pude tener hijos, pero ni siquiera perdidas. Sí. Pero yo siento como si hubiera perdido a un hijo. ¿Cómo lo resuelves, Mona? ¿Cómo aprendes a vivir con ello? Porque se sufre mucho. Se sufre, pues tú y yo lo sabemos. Se sufre muchísimo. Muchísimo y te voy a decir porque, Mara, yo estuve 10 años probablemente con piedras en la espalda porque me sentía culpable de no poder tener un hijo, de no poder tener una familia. Me sentía muy culpable como mujer, como si hubiera fallado, aunque yo hubiera, estabas en Telemundo y cuántos programas, pero yo me sentía miserable o me sentía muy chiquita, ¿sabes? Entonces, te vas, es una cosa, y también un rollo social muy fuerte, ¿eh? Las amigas. Doble moral, doble moral. Sí. No, es que este doctor no te sirve, entonces ve con esto y ve con esto. La gente te vuelve loca, la gente no te ayuda, ¿eh? No te ayuda a nada. Mi mamá dice algo muy interesante, mi mamá es maestra de Reiki. Me dice, si tú vas a dar un consejo a alguien, tienes que estar muy consciente de que ese consejo, si es malo, se te va a regresar. Cuidado con lo que le aconsejas y lo que le dices a la gente, porque todo eso viene de regreso. Por eso yo digo, la gente que tanto juzgaba y dice, yo dice, ay, aguas, oigan, tampoco opinen tanto, ¿eh? Se les va a regresar la mala onda o la buena onda o lo que sea, pero te vician mucho la cabeza. ¿Cómo salí de ahí, Mara? Yo creo que con Fer es cuando, con ese golpe así, ya con las pérdidas, porque en un momento el doctor me dice, pero mona, ánimo, te puedes embarazar. Lo perdiste, pero, pero tu cuerpo puede, sí te embarazas. Pero fue peor, porque es, no es como si estuvieras queriendo alcanzar, no sé, tú sabes lo que se siente, es como si no estuvieras y la gente no te hiciera sentir completa, que es completamente falso eso. Falso, porque ahorita yo sé que sin hijos tengo una vida maravillosa. Y plena como mujer. Y tengo una pareja y tengo, y soy buen ser humano y no le hago daño a nadie y que no quiere estar, ¿no? Alrededor de mí, pues que no esté ya, yo ahorita no estoy para esas cosas, te lo juro. Entonces, va saliendo a través del amor, del amor. Y yo, yo te digo esto, cuando yo voy con el psiquiatra a Guadalajara, ese hombre que me salvó la vida, que yo me odiaba con todo el alma, y me decía, este cuerpo, ¿qué es este horror que tengo aquí adentro que no sirve, que no funciona? Sí, porque llega un momento que odias a tu cuerpo. Y que yo decía, bueno, pues Fer, puede estar con alguien que puede tener un hijo en un segundo con una chavita, no sé, te vuelves loca. Y el doctor, yo creo que me hizo, ¿sabes? Recobrar, yo sé que no únicamente con los medicamentos, sino también con terapia, pues recobrar tu amor, el amor por ti. Sí, empecé a entrenar muchísimo otra vez, empecé a trabajar mucho otra vez. A sanarte. Lalo, fíjate, Lalo Marrón, que es mi gran amigo de toda la vida, viajamos durante 10 años y ahora él es director de MBS Televisión, me habló un día y me dice, Mona, ¿quieres venirte para acá conmigo? Dije, ¿a dónde? Yo estaba en Miami. Yo estaba saliendo de todo eso y me dijo, aquí a MBS, voy a hacer un programa de espectáculos. Me encantaría trabajar otra vez contigo. Es que es ahí cuando retomas, terminas con Fernando, te vas a Miami. Ajá, yo me regreso a Miami. Y allá empiezas a trabajar. En Ola TV. Qué maravilla. En Ola TV, pero cuando, y que yo los adoro con todo el alma, y son una producción maravillosa, fascinada de estar en Ola TV. Pero cuando Lalo me habla, yo en ese momento ya necesitaba, yo ya en Ola TV ya estaba sola. Yo ya quería a mi familia que tengo en Porto Escondido, quería, me compré una casita en Porto Escondido, quería a mis padres que están acá, mi papá vive en Cocoyoc, mi mamá acá. Dije, ya, 10 años de estar alejada afuera. ¿Vijolitos? Sí, pues, algo, ¿no? Pues, claro. Entonces, le dije a Lalo, ¿cuándo quieres que me vaya? Y Lalo también es una de las personas más importantes de mi vida, que son esas personas que no se dan cuenta cómo te salvan, cómo te salvan emocionalmente. Son esos ángeles, yo creo que te pone el destino. Eso sí lo creo. Y es cuando regreso aquí a México, renovada, muy feliz. ¿Y conoces a Julián? Y ya, no, Julián estuvo conmigo un año en Miami. Ah, ok. Ya, ya, ya conocí a Julián. Y luego ya se venía para acá. Pero retomando un poquito del dolor que tú dices, ¿cómo se le hace ese dolor? Es lo que te digo. Fue entre amor que yo retomé de, ¿no? Mi amor propio y Julián y mis padres y gente que quiere estar al lado de ti. Sí, ¿no? Lleno de luz, que es lo único que yo quiero en mi vida en este momento. ¿Y lloras de repente, mona? ¿Sabes qué? No, fíjate, de pronto, antes lloré mucho. Cuando estaba en Guadalajara lloré mucho, con todos los tratamientos. Sí, no, bueno, pues sí. Pero mucho, yo decía, ya. ¿Qué es esto? No, si es que en Guadalajara se llora mucho, ¿sabes, man? No, pues me da un vinito. Es broma, es broma. Pues le lloré mucho a ella. Pero yo creo que te digo, tanto tratamiento que sí me afectó mucho. Pero ya ahorita no, ¿eh? Ya trato de tomar las cosas ya con mucha tranquilidad. Ya, te lo juro, ya estuvo. Ya estuvo. Llego un momento cuando, que maravilloso, que siento que tengo el control de mi vida. Ya, pues, ya, cosas que pasan, que me pegaron ahorita aquí, que me pegué ahorita aquí abajo con el coche en tu estacionamiento. No fue, no fue con mi coche, ¿ah? No, fue con, fui yo. La neta fui yo de que el aguas aguas no le hice el caso del aguas aguas. No, pero ya, es que van pasando por fuera. Pues ya, son tonterías que las solucionas, ¿no? Entonces, estoy, estoy, estoy contenta ahorita. Y ahorita estás trabajando en... Estoy entre MBS, que estoy con un equipo bien bonito. Estamos ahorita, ya cumplimos dos años de tener Habla Blas Show. Un programa de entretenimiento, de información. Ahorita está mi querido Fer del Solar, que ya vino acá contigo. Que es un solezote, ahora sí como su apellido lo dice. El Soler Solar. Y un hombre que ha pasado por cosas... O sea, cuando estás a punto de morir, es cuando resurges y sabes que la vida te dio... Es otra oportunidad, es otra oportunidad. Entonces, yo creo que Fer tiene esa maravillosa luz. Que nos lo refleja todas las mañanas en el programa. Está mi querida Bielka. ¿Ves? Que es una buena persona. Ay, Bielka, con eso. Es Bielka la que está. Ay, Bielka. Bielka es buena, buena, buena. Es una buena persona. Sí, es muy linda. Mi Claudio, Claudio, que trabaja en Telejita, también, que lo conozco de hace años. Está Sarita Bustani, que es un amor. Está Wiki Chava, también, que ve todo lo de tecnología. Chiqui, que... Entonces, somos un equipo con el que trabajé desde Telejita. Y él era corresponsal de España, lo volví a ver acá. Entonces, somos un equipo que, ¿sabes? Que no quiere broncas en la vida. Entonces, que estamos trabajando como en un mismo canal. Es la madurez. Son los años, Mónica. Exacto. Todos tenemos ya bastantes años, ¿no?, en esto. Y eso nos ayuda mucho. Y por otro lado, también, tuve la fortuna de poder firmar con otra cadena, que es Imagen Televisión. Ahí, mi queridísimo Gustavo Adolfo Infante, me habló y me dice, Mona, ya estás en México, ya te vi. ¿Te quieres venir conmigo? Hablé. Esa empresa es increíble, ¿sabes? Es una... Es tanto lo que le están apostando también, al igual que MBS, que MBS ya fue a Televisión Abierta. Que dije, bueno, pues si me dan chance a trabajar. Y me dieron permiso. Qué bueno. En las dos empresas. Entonces, ahí estoy en los dos, en los dos, en los dos trabajos, en las dos chambas. Pero, como tú, nos gusta trabajar, Marita. Estamos apasionadas de nuestro trabajo. Por eso sabemos que no le sufrimos. Yo creo que en nuestra otra vida, Mónica, tuvimos muchos hijos. ¿Tú crees? Y a lo mejor venimos a esta vida a disfrutar ya como mujeres. Sí. Podría ser. ¿Tú crees en la recarnación? Ay, no sé. Fíjate que no soy un poquito escéptica, ¿eh? Soy un poquito escéptica. Pero mi madre sí me ha inculcado, ¿sabes? Mucha espiritualidad. Y por ahí sí creo que hay algo. Hay algo por lo que van sucediendo las cosas. Oye, ¿y qué planes tienes con Julián? ¿Con mi Yuli? ¿Con tu Yuli? Mira, yo ya no quiero hacer planes en la vida. Ya, digo, ya planes en la vida ya. Ahorita él está, él está, mira, vivimos un año en Miami, luego estuvimos aquí en México. Él tiene una agencia, bueno, a partir del ejército, él, después de Afganistán, cuando yo lo conozco en Puerto Escondido, es cuando él renunció al ejército, ya después de estos 10 años. Y crea su agencia de seguridad y ahorita él está en Viena trabajando allá, cuidando por ahí a un ruso que yo le digo, oye, aguase, ¿eh? No te vas a salir ahí mi video mafiosón, pero bueno, luego te digo ahí quién es. No, es ucraniano, es ucraniano. Bueno, entonces él anda ahorita allá, pero nos vemos cada tres semanas, cada mes. Él ahorita viene dos semanas y luego yo lo alcanzo. Yo estuve allá en diciembre, nos fuimos a recorrer ahí por las playas allá de la costa francesa y ahora él viene para acá. Pero habla perfecto español, yo le enseñé español. Pues ahora que el que te enseña el francés. Sí, ya sé, ya sé, me urge. A ver, espérate, primero holandés. No se me dio. Holandés, ay, no, no, Mónica, tengo que ir desde la ONU. Ahora es francés, ahora el inglés trato de perfeccionarlo. Pues no, ya que hablan español ellos, Marita, ¿no? Pues sí, sí, también, también, también. Pero no, 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 prometo, prometo ya en este año meterme a clases de francés. Oye, mi reina, y bueno, entonces tú estás en estas dos cadenas trabajando, en imagen, en MBS, y yo creo que hay algo muy importante en ti, Mónica, que a lo mejor es inconsciente, tu libertad. Sí, sí. Que eso es algo que proteges mucho y te hace bien tener una relación donde él viaja, viajas tú. Ay, sí. No están juntos por él, porque a lo mejor así es. Sí, así me, así, así me ha funcionado, así lo quiero, no estoy con esa cosa. ¿Sabes cuál es el error que yo tuve mucho tiempo? Estaba en una relación y decía, no, pero ahora quiero, quiero esto, quiero lo otro, quiero tal, quiero tal. Todo el tiempo estás, quiero, 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 y no estás disfrutando absolutamente nada. Con Lorenz me pasó que yo lo quería mucho y lo quiero mucho con toda mi alma, pero los ocho años que estuve con Lorenz, estuve, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Bueno, fue una pesadilla también para él, porque, o sea, no podíamos ser felices. Y él también me decía, estamos cargando un peso, cuando terminamos, bueno, pues ya cada uno fue por su lado, pero, ok, empecé con Fernando y seguía. No, quiero un hijo, ahora quiero esto, ahora quiero... Todo el tiempo estás tratando de conseguir algo que no tienes en ese momento. Ya, ahorita no quiero nada, nada. Si estoy en el trabajo, maravilloso, estoy apasionada del trabajo, si no, no, no pasa nada. Si estoy con Julián, lo amo con toda mi alma, pero si no, no pasa nada. Ya, con estar en paz, Mara, es lo único que pido en la vida, tener paz. Ay, Mónica, que de verdad es que sí nos tenemos que ir a tomar unos minutos, pero... Ay, no, sí, lo que me demás, que me voy a descargarse. ¿Qué viene para ti, Mónica? ¿Qué vislumbras en este año? Pues en este año estoy bien contenta, muy contenta, en serio, con MBS, con todo lo que se viene, con el programa, ahora que estamos con todo este nuevo, como faceta, con imagen, televisión también, a mi bus, que lo adoro con todo el alma, estoy también con Michelle Rubalcaba. Y pues ahorita estar, ¿no? En eso, con mi familia, también cuando puedo ver a Julián, disfrutarlo con toda mi alma. Hacemos deportes extremos, los dos escalamos montaña, él me enseñó a escalar montaña ahí en los Alpes. Entonces ahora nos vamos en... Haz de cuenta que vamos a un viaje y ya estamos en el viaje, la primera cena ya preparando el otro. Entonces ahora nos vamos a... En verano nos vamos a Córsica, que es una isla que está en... Es francesa, es parte francesa, es propiedad francesa, y nos vamos a escalar allá. Entonces estamos... Y después de ahí nos vamos a ir a Islandia, también a hacer deporte extremo, a hacer canoning, a hacer... Entonces, ¿sabes? Es como estar ya viviendo intensamente a lo que tengo alcance. No tratar de alcanzar cosas que no tengo. Ahora, ¿no te costó trabajo pensar en andar con alguien más chico que tú? Pues ya cuando... ¿Sabes que cuando me enamoré de él ya ni nos importó? Ya ni nos importó. Pero ni por aquí te pasaba enamorarte de él más chico. No, y porque yo siempre había estado con alguien más grande. Ya sé. Fer es más grande, Lorenzo es más grande, Memo es más grande. Nunca, nunca me imaginé. Ahora, él es... Él no se ve más chico, ¿eh? Ahí te aviso, ahí les voy a enseñar las fotos. Ah, no las mandas, que no las mande para verlas. Tampoco crean que parece que ando con... No, no, no. ¿Tú con tu hijo? No, no, no. Nos vemos ahí del nivel. Eso. Y mira, cuando él también está en tu mismo canal, es que la edad no importa, Mara. Te lo juro que no importa. ¿Tú nunca anduviste con alguien más chico? No. ¿No? Pues yo ni me lo cuestioné. Ni me lo cuestioné. Cuando yo le dije a él... Eso está padre. Yo creo... Hay que preguntarle a él. Porque cuando yo le digo... Pero ya le preguntas tú y que te diga a ti. Cuando ya... A ti ya no te... A mí me va a decir que te importa, ¿no? Fíjate, cuando yo le pregunto... Cuando yo le... Me dice, ¿cuántos años tienes? Y él dice... Y como que me hizo cara de... ¿Qué? Le dije, ay, no te espantes. O sea... Pero a él sí le causó un poquito de shock. Ya después ya se me olvidó. ¿A ti te cuesta trabajo así tu edad? Tengo 47 años. Ay, no, pues te ves más chica. 47. Bien vividos. Y qué maravilla que ahorita ya sé... Oye, y mi cumpleaños es el 27 de febrero. O sea, ya. Ya. Igual que mi sobrina. O sea, que si naces otro día, tuvieras menos. Imagínate, ojalá. Cumples cada cuatro. Pero pues ya... Mira, ¿sabes quién me regañó? Y quién me enseñó también a... Que algún día le mentí en mi edad. Fuimos a ser... Cuando conozco a Lorenz, el holandés, de Big Brother, vamos a ser Fear Factor Argentina. Entonces teníamos que decirle edad, porque aparecí ahí en la... Y yo tenía 33 años en ese entonces. Digo, ¿cuántos años tienes? 29. Digo, 29. Al otro día Lorenz, bien holandés, me dice, oye, ¿no se te hace muy ridículo estar mintiendo de la edad? No le veo el sentido a ustedes. No sé por qué lo hacen. No sé si es muy mexicano o latino, pero creo que es más lindo decir, ¿no? Y ser sinceros y más contigo mismo. No sé por qué te sientes tan mal. Dije, ay, güey. Dije, sí, ok, tengo 33 años. Ya de ahí no volví a mentir nunca más. Nunca más. ¿Para qué? No tiene caso, porque además encuentran tu fecha de nacimiento. Además, yo siempre he dicho que quitarte la edad es quitarte experiencia. Mira, sí, sí. Luego veo ahí entrevistas, luego te digo, ¿qué? Digo, ay, ching, guaguas, ahora eres más, soy más grande que... Digo, porque yo sí digo la verdad, pero no importa. Digo, a mí me pasó en algún momento, pero ya no. No, pues, ¿para qué quitártela? Mónica, no sabes cómo te agradezco que hayas venido. Ay, María hermosa. De verdad que hayas venido, que tengas esta honestidad con la gente que te está viendo, que seas así en tu vida y que siempre, 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 desde que nos encontramos hasta en los viajes, siempre, siempre has tenido una sonrisa, una linda palabra. Siempre has sido muy buena persona, muy linda niña. Gracias, María, eres un amor. Así que, algo más que quieras agregar, invítanos a que te vean. Que te admiro muchísimo como profesional, como ser humano, que eres un pilar, Mara, dentro del mundo de las comunicaciones, en México, en Latinoamérica, y nos hace el honor que es para mí estar aquí contigo, que me hayas invitado, y formar parte de esta conversación y de esta plática maravillosa. Ay, mira, es mi perfección. Es mija. Ay, no, qué cosa. Presa. Divina, gracias, Marta. Gracias a ti, Mónica, querida, yo te quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y siempre, siempre, ya saben, conmigo tienen honestidad y transparencia. Así es, y ya lo vieron. Así que, les mandamos un beso, sigan viendo en Casa de Mara y no se pierdan esta entrevista y vuélvanla a ver, y escuchenla, mujeres, porque luego nos atoramos mucho en cosas y siempre hay solución a nuestros problemas, ¿verdad? Sí, es cierto, tienes razón. Así que, para adelante, un beso y hasta la próxima. Gracias, Morita Digital, gracias, Mimif, gracias, Jenita. Para adelante, gracias, hasta la próxima. ¡Muena hermosa!